Emiliano Zapata Salazar El 8 de agosto de 1879, en San Miguel Arcángel, Anenecuilco, nació Emiliano Zapata Salazar. El Valle de las Amilpas, al sur de Cuautla, rodeado de haciendas, en el municipio de Ayala, fue el entorno donde Zapata creció, luchó, forjó ideales y sueños. Ahí aprendió a trabajar la tierra con sus propias manos y a defenderla de quienes quisieron arrebatarla a su pueblo. Ahí comenzó a templar su espíritu intransigente y construir la idea de justicia y ley para los desposeídos. Ahí vislumbró la necesidad de alzar la voz ante el poder. Hombre de fiesta y de fe, Zapata fue un extraordinario jinete, de caballos y de toros. Fue un hombre devoto de las imágenes del Señor del Pueblo, en Cuautla, y del Padre Jesús, en Tlaltizapán. Y fue en Tlaltizapán donde estableció el Cuartel General del Ejército Libertador del Sur, sitio estratégico para llegar a Jujutla y entrar al extenso Valle de Huautla, en Tlaquiltenango. En Tlaltizapán se generaron cartas, órdenes, proclamas, manifiestos, decretos y leyes, como en ninguna otra corriente revolucionaria. Durante ocho años, Zapata y su gente enarbolaron la bandera del agrarismo, ganaron importantes batallas y resistieron los embates de sus enemigos. Finalmente, el 10 de abril de 1919, el Caudillo del Sur fue abatido en la hacienda de San Juan Chinameca, iniciando con ello la leyenda del héroe.